Orgulloso Y una costa más abierta Cercando su literal Sin embargo es justo reconocer Que sus orillas se confunden Más allá del anciano mar Con las orillas de mi querida Venezuela Donde el canario emigrante Encontró su segundo mar Y orilla a orilla Esta es mi tierra, esta es mi casa Ay Venezuela te recuerdo con nostalgia Con sentimiento recibiste a los canarios Que te ofrecieron su bondad y su esperanza Hoy llevo dentro de mi pecho la nostalgia De regresar muy pronto para recordar Hoy es tiempo donde los alegrados Como hermanos compartimos El canario emigrante Nunca se sintió extranjero Enciérrame en esta gana Enciérrame en esta gana Enciérrame en esta gana Creía que nació de nuevo Orgulloso nos sentimos los canarios Enciérrame en esta gana Y cantarle a nuestra tierra Y a sus bellezas en paz No jamás he visto un sitio más bonito Y unas costas tan abiertas Cercando su litoral Sin embargo es justo reconocer Que sus orillas se confunden Más allá de mi querida Venezuela Donde el canario emigrante Encontró su segundo hogar Más allá de mi querida Más allá de mi querida no llora, otros dicen que el hombre es el rey, yo les digo que todo es mentira, el hombre es que llora por una mujer, nada importa que sea muy bueno, ni que tenga medalla de amor, porque el hombre se vuelve cobarde, y pierde su orgullo por un gran amor, y llora por ella, y todo es mentira, y aunque sea muy hombre, se humilla y se arrastra, no más por su amor, y llora por ella, y todo es mentira, y aunque sea muy hombre, se humilla y se arrastra, no más por su amor, y que nombre será el que gobierna, claramente se lo dice la ley, pero basta el embrujo de un verso, y desde este momento la reina se rey, nada importa que sea muy bueno, ni que tenga medalla de amor, porque el hombre se vuelve cobarde, y pierde su orgullo por un gran amor, y llora por ella, y todo es mentira, y todo es mentira, y aunque sea muy hombre, se humilla y se arrastra, no más por su amor, y llora por ella, y todo es mentira, y todo es mentira, y todo es mentira, y todo es mentira, y aunque sea muy hombre, se humilla y se arrastra, no más por su amor, corazón de juventud aventurera, alma de un marinero y probador, soy un trostro polvoriento de mi tierra, de mi canto y de mi dolor, con el vuelo del gavilán, y del plumaje del pavorrión, soy de madera y de minera, de la tierra, de la tierra, del santón caer, y de mi corazón, soy una enamorada, de los granos, y del tropical risueño de los ríos, donde el amor se da, pongo mis manos, y de mi libertad, hago mi enemigo, porque tengo la fortuna, de soltar mi voz al viento, cuando canta mi alma golondrina, ya no cabe duda, de que soy ni más ni menos, una enamorada, de la vida. Música 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 En el vuelo del gavilán, y del plumaje del pavorrión, soy de madera, y de minera, de la tierra, del santón caer, y de mi amor, soy una enamorada, de los granos, y del tropical risueño de los ríos, donde el amor se da, pongo mi mano, y de mi libertad, hago mi venida, porque tengo la fortuna, de soltar mi voz al viento, cuando canta mi alma golondrina, ya no cabe duda, de que soy ni más ni menos, una enamorada, de la vida. De la vida. De la vida. Música Yo nací en esta ribera, de la ronja vibra al mar, soy hermano de la espuma, 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 y del sol, y del sol. Me arrulló la vida viana de la presa en el palmar, y por eso tengo el alma, como el alma primorosa, y por eso tengo el alma, como el alma primorosa, del cristal. Del cristal, amor y oro, canto, sueño, con cabezas de patio, con cabezas de patio. Música Polona, la rubia, el trine del potro que montoyó, yo nací en esta ribera, de la ruta vibra, soy hermano de la espuma, de la espuma, de la espuma, de la espuma, y del sol. Música Y arrulló la vida viana de la presa en el palmar, y por eso tengo el alma, como el alma primorosa, del cristal. Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa, del cristal. Del cristal, amor y oro, canto, sueño, con cabezas de patio, con cabezas de patio. Música Polona, la rubia, el trine del potro que montoyó, yo nací en esta ribera, de la ruta vibra, soy hermano de la espuma, de la garza, de la ruta, y del sol. Música 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 Me estás pidiendo mucho, amor lo siento, no soy una mujer, que se da su puesto, tus besos y tu piel, me pertenece, son sólo para mí, no es de otra gente, le estás pidiendo mucho, si te puedes llevar, que tengas aventuras, no lo consientas. ¿A quién le sirve esta manera de querer? No soy del puerto, donde puedes siempre estar, si estás conmigo, es conmigo y nadie más, porque a mi vida sola vas a destrozar, no me interesa tu manera de querer, ni estoy de turno cuando me quieras tener, si estoy contigo, si estoy contigo, es contigo y nadie más, que se interfunda entre nosotros, está de mar. Música 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 Marinero, 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 que me chiste la que sabes, porque distinguir no puedo, si en el fondo de los padres, hay otro color más negro que el color de mis pesares. Música 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 Hay otro color más negro que el color de mis pesares. Música 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 Precios señores, vien, trenle a la pelea, llamen a corredores, la tateca contra Bolón, de San Giro Palenco, de Carlos Diollos. A la feria de San Marcos, se merita aguas calientes, están llegando los valientes con su bello copetón, y los traen brazos del brazo al solar de la partida, para jugarse hasta la vida por la fe de su luz. Linda la pelea de gallo, con su público brodero, con su oro de dinero y los gritos de grito, retosándonos el busto, no se sienten ni la sola, con el tigre y cantaba que son puro corazón. ¡Ay, si esta bonita, que hace la marica, con toda su fuerza! ¡Viva aguas calientes! ¡Viva! ¡Viva aguas calientes! ¡Viva aguas calientes! Ya comienza la pelea, la zapo está ya cansado, la navaja está amarrada, la gente ya de abajo está, cuando sueltan a los ojos, tengo los dos de coraje, no hay ninguno que es el caro para darle un estornado, con la pluma reluciente, se ve tanto pibotazo, quieren hacer este pedazo, pues tienen ganas de pelear, si han hecho que calle el guiro, por el suelo ensambrentado, ha ganado el color de este pobre chico. ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! ¡Que su feria es un primo! De los dos zapalacierras, era mujer de a caballo, pero llevaba en su vela, sangre de valiente, sangre de valiente, el corazón malo. Si su feria quería calgarte, que de todas las regiones, podía que usted la igualara, y hasta se mataban, y hasta se mataban, con ella los hombres. Sacundo no era del pueblo, venía de allá de Ensenada, pero llevaba en su mente, casarse con la pintada, así le decía la rosa, así el meridito Tijuana. Sacundo sabía la historia, de la famosa pintada, pero tenía que vengarse, de lo que le hizo a su padre, aquella tarde nublada. Toda la gente del pueblo, estaba muy asombrada, de Facundo y la pintada, vestida de blanco, vestida de blanco, la iglesia llegaba. Luego se fueron al rancho, al rancho de la función, la entrega fue verdadera, aquella noche de amor, pero rondaba la muerte, antes que saliera el sol. Acumbró de tres galazos, la mató como un cobarde, luego le dijo a Rosita, que hasta ha vengado mi padre, que tu a traición lo mataste. Esa es la ley de la sangre. Nadie en su pueblo es Facundo, pero por ahí se ha sabido, que por amor a Rosita, en una noche de copa, en el pecho se dio un tiro. Encontré abandonado en el suelo, olvidando hasta el reino de Dios, yo viajaba en mi trono de reina, bajé la escalera y fui el levante, enciende de tus ojos y sus versos, pero tú me pagaste muy mal, ya lo dijo muy bien, José Alfredo, los hombres tan que no saben mirar. Pero mírame, 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 mírame y óyeme bien, arrodillame frente a la reina, tu lugar siempre ha sido la tierra, un error elevarte ante mí. Pero mírame, 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 mírame y ponte de pie, ese amor no se va con cualquiera, que me vas a bajar en la escalera, y no intenté volverla a subir. Sé muy bien que la culpa fue mía, por hacerte mi trono lugar, pero no cabe duda que es cierto, que el suelo y el cielo no se han de juntar. Pero mírame, 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 mírame y óyeme bien, arrodillame frente a la reina, tu lugar siempre ha sido la tierra, fue un error elevarte ante mí. Pero mírame, 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 mírame y ponte de pie, ese amor no se va con cualquiera, que me vas a bajar en la escalera, y no intenté volverla a subir. 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 ¡Ay, qué linda! ¡Qué bonita es la fiesta de mi rontera! ¡Con sus chinos, marietas y canciones! ¡Y esos cierros que me he ensombrado antes! ¡Ay, qué bonita es la fiesta de mi rontera! ¡Fue relaxarles y echarle una mangana, y montarla y quitarle lo madrero! que retunda en la fiesta del barrio, ay que lindos tus entres y tu sol, que consito que guarda el amor mío, mi vida tuya en mi corazón. Ay, del cuándo, valedores a la de un buen calor, esta yegua que viene del potrero, solo es buena pa'l hierro del patrón. Mal mujeres, han de ser como todas las cotancas, que se ingren y se manzan con su dueño, y no pueden llevar que detestan caras, que retunda en la fiesta del barrio, ay que lindos tus entres y tu sol, que consito que guarda el amor mío, mi vida tuya en mi corazón. Yo tenía mi cascador con una cinta dorada, con una cinta dorada yo tenía mi cascabel. Yo tenía mi cascabel, con una cinta dorada, con una cinta dorada yo tenía mi cascabel. Y como era de oropeo, se lo dio mi prenda amada, para que juegue con él allá por la madrugada. Y como era de oropeo, se lo dio mi prenda amada, para que juegue con él allá por la madrugada. Y como responda y suena, responda y va respondando, se suma y va respondando mi cascabel en la arena. Bonito tu cascabel, mira mía quien te lo dio, mira mía quien te lo dio, bonito tu cascabel. Bonito tu cascabel, mira mía quien te lo dio, mira mía quien te lo dio, bonito tu cascabel. A mí no me lo dio nadie, a mí no me lo dio nadie, el que quiera cascabel que lo compre como yo. Ay como resuelta y suena, se suma y va respondando, se suma y va respondando mi cascabel en la arena. ¡Echale! Bonito. Anoche por la ventana, platicando con mi amor, platicando con mi amor, anoche por la ventana, me pidió que le cantara, me pidió que le cantara el cascabel en la arena. Y que no me de la sada me lo pedía por favor, ay como resuelta y suena, eso me va respondando, eso me va respondando. ¡Ah! ¡Echale! ¡Echale! ¡Gracias!